42, antes que todo se hunda, ¡vamos de nuevo, Padre Simón! De allá venimos, de allá venimos, antes que todo se hunda, ¡vamos de nuevo, de nuevo, Simón! Simón Bolívar. Bueno, lo cierto es que, al final, ¡alerta! ¡Espada de Bolívar! Oye, Juan Barreto, por fin están las redes ahí, sacando la cara, ¡fíjate! Oye, me estoy haciendo bastante propaganda al partido de eso, ¿no? A los ciudadanos fue una presencia.